Acá, digamos, en las tesis, Benjamin no habla mucho ni de liberación ni de revolución, pero sí de redención. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos desarrollar bien el tema. ¿No? Sí, el otro día estábamos platicando con este compañero al respecto y, bueno, me parece un muy buen punto. Por eso le pedí que trajera colación de nuevo en esta sesión. Bueno, en la década del 80 hay un texto de Aldo Gargani sobre la nacionalidad moderna. No recuerdo muy bien el título del libro. Está publicado por siglo XXI. Se llama Aldo Gargani. Hay, por ahí lo pueden, este, buscar el libro. Trata sobre la nacionalidad moderna. Entonces, él hace lo que, digamos, en shortcut, o sea, de una manera breve, lo que se debiera hacer de una manera amplia. Una pequeña historia de la ciencia social, en general, cómo ella se ha constituido. Hay mucha bibliografía respecto de cómo es que se ha constituido la ciencia natural, ¿no? Pero hay poca bibliografía relativa que muestre cómo es que se ha constituido la ciencia social. Pero lo peor de todo es que no hay una historia de la ciencia social latinoamericana. En este libro de Aldo Gargani, él muestra de modo contundente con poco argumento, en el sentido de que, bueno, se necesita mucha investigación empírica como para poder fundamentar de mejor modo la hipótesis que está detrás ahí. Él dice, la ciencia natural se ha estado desarrollando, ella, respecto de sí misma, en el sentido de ir modificando sus presupuestos. Y, evidentemente, es una tematización respecto de la física cuántica y el modo como está impactando al desarrollo de la ciencia, ¿no? Digamos, en el sentido de cambiar los fundamentos, cambiar los presupuestos, o sea, el marco, categoría, en general. Y él decía, esto en un contexto en el cual no solamente la ciencia física ha cambiado, se ha transformado, y en consecuencia la tecnología, sino en un contexto en el cual la realidad social se ha transformado dramáticamente, ¿no? Esto es, este, el tipo de horizonte histórico-cultural que presuponía el surgimiento de la ciencia en general, ya no es el tipo de contexto cultural-histórico que vivimos en el siglo XX. Y él decía, lo paradójico, lo grave, es que, en general, la ciencia social no se ha percibido de estos cambios dramáticos que han habido, no solamente en el desarrollo de la ciencia natural, sino también en el desarrollo cultural, político, económico, de la realidad en general. Y su hipótesis era contundente en el sentido de que estamos viviendo, en parte, una realidad cuántica, por decir, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito de la complejidad de las relaciones culturales, políticas, económicas, etcétera, cuya, cuyo grado de impacto a nivel mundial es dramático. Y, en medio de ello, la ciencia social, en general, él está hablando de la ciencia social moderna de primer mundo, por decir, no tome en cuenta en absoluto la ciencia social del tercer mundo, para él, digamos, prácticamente no existe. Dice, la ciencia social sigue siendo cartesiana. ¿No? Él, y su hipótesis, porque sigue presuponiendo los mismos conceptos de tiempo y de espacio con los cuales surgió la primera oleada de ciencia natural, ¿no? Y que han presupuesto un tipo de que han presupuesto el desarrollo de un tipo de relaciones económicas, políticas, culturales. Pero ahora, dado, digamos, el dramático cambio que ha habido en la segunda mitad del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No puede ser de que la ciencia social siga funcionando con los presupuestos de los siglos XVII y, bueno, en parte del XVIII. ¿No? Entonces, este, él, digamos, estaba completamente alarmado al respecto. Y a partir de ahí, él deducía una es una hipótesis que yo la he estado trabajando desde ese entonces, ¿no? En el sentido de que sino que es un problema de la racionalidad. Entonces, en ese contexto, bueno, aparece en la década del 30 y del 40. En la década del 30, fundamentalmente, se da la amplia difusión de los grandes descubrimientos que se están dando en el ámbito de la ciencia natural y que están impactando la forma de producir conocimiento tanto en el ámbito de la ciencia de la tecnología y también de la cultura. ¿No? Entonces, bueno, ustedes saben, estos grandes físicos o matemáticos, astrónomos, etcétera, son alemanes. O sea, están produciendo su, el tipo de conocimiento que están desarrollando en el ámbito europeo, hermano o germánico. ¿No? A los cuales gente como Benjamin o Bloch pueden tener acceso inmediato. ¿No? Pues, porque son cosas que se van discutiendo habitual y o cotidianamente. En mi opinión, Benjamin no toma las concepciones de realidad de espacio y en este caso de tiempo de la física cuántica. Porque los conocimientos que se han producido o que se producen al interior de la física cuántica o del desarrollo de la ciencia natural occidental no presupone el tipo de concepción que de la realidad está desarrollando Benjamin. ¿Qué procede? Lo he insistido, lo he dicho de muchos modos de la mística judía. ¿No? ¿Por qué? En el ámbito de la ciencia natural, las relaciones sujeto-objeto es fundamental, es parte intrínseca del tipo de relacionalidad con la realidad que se desarrolla desde este tipo de relacionalidad. todo lo que se produce respecto de lo que sea conocimiento es presuponiendo este tipo de relación sujeto-objeto. En el caso de el tipo de concepción que está desarrollando Benjamin, la concepción ya sea de tiempo, pero digo, de espacio y especialmente de tiempo no es en términos de relación sujeto-objeto. Es en términos de relación sujeto-sujeto. En la tesis 6 y la 7 vamos a ver bien. En la tesis 7 hay una cita que hace en francés y es en la tesis 7 ¿no? Donde está citando a alguien que está recordando los trabajos sobre Cartago. Dice los trabajos a ver un momentito aquí me tiro la facta en algo. Dice Benjamin que a los historiadores para producir conocimiento acerca de Cartago les hace falta un poco de tristeza. Entonces esto se podría traducir más o menos del siguiente modo. El historiador actual contemporáneo no tiene empatía con los problemas del pasado. Es un poco lo que siempre digo a propósito de la historia de los pueblos latinoamericanos o la historia de la ciencia social latinoamericana en parte lo que atraviesa de por medio es o sea se escribió la historia con sangre no solamente con tinta ¿no? Y esto es digamos se produjo el conocimiento en medio de grandes injusticias grandes genocidios etcétera respecto de los cuales si el historiador o el cientista social no tiene empatía o no se entristece o no sufre o no le duele eso que está conociendo y yo tratando de de narrar o relatar o exponer pues no hay conocimiento de la historia en los términos de Benjamin pero en los términos de la ciencia social cartesiana positivista pues lo primero que hay que hacer es ponerse en relación sujeto a objeto o sea no puedo tener ningún tipo de empatía con el objeto que con el cual estoy tematizando ¿no? entonces la relación sujeto a objeto aquí es digamos clave en la producción del conocimiento moderna pongo un ejemplo para ilustrar mejor todo esto hace poco salió aquí en en internet unos reportajes sobre la imagen más completa que se puede tener ahorita del universo ¿no? producida a partir de imágenes que desde el dos mil dieciséis diecisiete más o menos un satélite que fue lanzado en el dos mil quince o dos mil dieciséis al espacio para este propósito estuvo enviando información y el año pasado pudieron ya más o menos sistematizar toda esa información y tener para tener una visión más completa de lo que pudiese ser el universo y es son imágenes impactantes ¿no? entonces yo digo vamos a suponer que es que esa imagen esa reconstrucción o esa picture esa esa representación que nos llega a partir de esa de todas esas fotografías o información de ese satélite sea lo más completo que es del universo superior a todo lo que los pueblos originarios han enviado aquí el problema es el siguiente ¿para qué nuestras culturas y civilizaciones producen imágenes del universo o concepciones del universo? primero segundo ¿con qué tipo de concepción se produce eso esa imagen del universo? lo lo cual en parte conduce a la pregunta relativa al ¿para qué se hace eso? ¿no? entonces cuando uno tiene acceso al conocimiento de estas imágenes del universo lo primero que uno tiene es una imagen es una representación ustedes quieren una foto ustedes saben cualquier foto es bidimensional ¿no? y en primera instancia pues qué lindo ¿no? una foto en cambio los nuestros pueblos producen una representación del universo no voy a decir imagen sino una representación del universo no para tener una imagen sino para tener una experiencia con ella directamente estaba escuchando las reflexiones de un filósofo chino que es de los que están sistematizando la cultura del chi es de este había dicho hace algunas sesiones de que el chi es lo que para los chinos sería la energía como fuente de vida todo aquello que tiene vida tiene energía o todo lo que es en el en el en el universo tiene chi o sea tiene energía de vida no entonces a los chinos pero pasa lo mismo con los pueblos andino amazónicos anoche estuve en una sesión pero larguísima con unos este amautas que que vinieron acá tuvimos en una como estoy en sesiones de curación no platicando y ahí ellos inmediatamente van sacando una serie de datos que yo los voy tratando de pensar no la pregunta es para qué los pueblos originarios para qué nuestros para qué nuestros pueblos producen imag perdón representaciones del universo para tener una relación con ellos para experimentarlos para 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 experimentar lo que hay en el universo en este caso digamos el campo energético o la energía como fuente de vida no para tener una imagen sino para tener una experiencia entonces este filósofo chino decía cuando quería explicar lo que significa el chi digamos como la dimensión más en el lenguaje moderno sería subatómica de toda la realidad o sea lo más pequeño pero digamos lo más importante ¿no? y por eso es que los místicos judíos por ejemplo dicen en todo lo que existe en la realidad especialmente en lo que está vivo hay siempre una chispa divina los chinos le dirían el chi y ayer estaban discutiendo con estos amautas si la palabra sería amasa o chama estaban haciendo ellos una una disquisición una distinción porque tenemos que encontrar la palabra adecuada para poder relacionarnos con la energía que está contenida no solamente en todo lo que existe y vive sino en el universo pero de tal modo de que ella no nos aparezca como objeto sino como sujeto con el cual podemos relacionarnos entablar una relación de tal modo de que podamos estar conectados con esa fuente de energía respecto de la cual decía el filósofo chino hemos perdido y por eso nos enfermamos de lo que sea pero el problema decía él no solamente que nos enfermemos físicamente nos enfermamos anímicamente sentimentalmente espiritualmente racionalmente tal es así que el ser humano puede producir técnicas sofisticadísimas para destruir en este caso para matar digamos a gran cantidad de población humana los que no han visto todavía entren a youtube y vayan a un este a un website que se llama algo así como noticias ocultas x y vean la declaración que hace el presidente de gana nana acuf foado se llama el presidente de gana entonces él creo que es el primero o el único hasta ahorita que se está atreviendo a denunciar lo que fíjense toda esta pandemia había sido programada desde el 2010 por la fundación roquefeller son como 15 minutos el lo que bueno dice que hay en internet un pdf son como 35 páginas donde está todo 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 programado y que prácticamente se ha cumplido al pie de la letra él está leyendo un abstract o sea un pequeño resumen de ese documento publicado el 2010 el 2010 el 2010 programaron inclusive esta reunión que había dicho yo que se llevó a cabo el 2000 en octubre del 2019 en nueva york donde prácticamente planificaron la política ser implementada ¿no? fíjense el o sea la racionalidad moderna produce sujetos que están dispuestos a sacrificar bueno en este caso sería someter esto si sería totalitarismo lo de la unión soviética es juego de niños o las acusaciones respecto a la unión soviética es juego de niños ¿no? este es atros es maligno es diabólico todo lo que este se ha estado implementando desde el 2010 ahí muestra cómo han producido en el documento este han producido el virus en este ahí dice inclusive repite este Nana acufo ado la palabra crear create o sea el virus ¿no? lo han desarrollado en Canadá y lo han terminado de implementar en China y lo han hecho en China para y ahí dice el documento hay que buscarse un chivo expiatorio y el chivo expiatorio es China y ahí muestran dicen bueno esto es para lograr un control un dominio total del planeta de la humanidad ¿no? y que si los pueblos en este caso no los gobiernos sino los pueblos no se someten pues ahí les va una un segundo virus más potente para promover o producir más cuarentenas más disculpen la palabra pero yo yo estoy molesto más cabronas ¿no? y que si no se someten ahí les va una tercera más que ya esa inclusive va a estar ¿cómo se llama? va a estar añadida o incrementada o potenciada con virus del VIH no entonces este filósofo chino dice o sea el problema no no es que solamente este por esta desconexión con la energía de vida que está en el universo no solo nos enfermamos físicamente sino que hasta el cerebro funciona de estos modos tan malignos entonces el problema es cómo recuperar este tipo de relación con esta energía del universo entonces él dice ¿no? los la mayoría de los problemas que hemos tenido al respecto es que cuando a la gente se le dice siente el universo en tu cabeza siente el universo en tus pies ¿no? se le dice siente el universo dice lo primero que tienen es una imagen del universo o sea en vez de sentirlo lo contemplan lo ven y recurren a las imágenes que en la memoria tienen del universo o sea cuando se les pide tener una experiencia lo que tienen es una relación sujeto-objeto o sea cierran los ojos y se relacionan con una imagen pero no con un sujeto o sea es como si yo quisiera relacionarme con el ser más querido y en vez de ir al encuentro de él agarro una foto y pongo que delante mío y crea que esa es la relación con con el ser querido o sea tener la foto en vez de ir buscada y estar con ella en el caso de los enamorados estar con la mujer amada o con el varón amado etcétera y tener relaciones pues relacionar sujeto-sujeto persona-persona cara-cara etcétera etcétera no entonces dice ese es entonces bueno nadie niega de que la física cuántica permite tener visiones o comprensiones de lo que sea la realidad mucho más ricas que las que la cartesiano galileana copernicana pero de esas transformaciones de la concepción de la realidad ni siquiera la ciencia social se ha apercibido ni siquiera ha hecho esa transformación es un poco lo que en el diálogo con Apple ¿no? en el famoso giro pragmático la ciencia social moderna no ha hecho el giro pragmático peor pues el pensamiento latinoamericano y ni que se ni 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 el giro de colonial ni está enterado lo que significa el giro pragmático si ni siquiera han hecho eso peor pues van a entender a Benjamin ¿no? Benjamin que desarrolla o que parte digamos de una comprensión de lo que sea la realidad en este caso el universo mística cuya representación del universo no es en tanto objeto sino es en tanto sujeto ¿no? entonces por eso es que para el filósofo o cientista social con conciencia moderna entender a Benjamin le sea muchísimo más complejo que entender digamos una transformación de la ciencia social o la filosofía en términos apelianos o de la física cuántica digamos los que trabajan la visión de la ciencia en la perspectiva de Morán los de la complejidad a lo máximo que llegan es a las visiones de la física cuántica y está bien yo no digo que está mal que esté mal está bien en parte es así es esto de que el agrateo de la mariposa puede producir grandes tempestades o tormentas en otro lugar eso es cierto pero la cosa es muchísimo más compleja ¿no? y de esa complejidad podemos apercibirnos nosotros cuando no nos limitamos al conocimiento que los desarrollos de la ciencia moderna o de la racionalidad moderna o de la filosofía moderna producen sino que vamos más allá de ellos hacia lo que o desde lo que ellos han negado sistemáticamente y que y en que y por esto la lectura a contrapelo que siempre insiste Benjamin de lo que sea la realidad que sería ir a contrapelo quiere decir bueno si quiero conocer la verdad o la realidad como ella es no estoy diciendo en última instancia ¿no? lo primero que tengo que hacer es dudar del conocimiento oficial estándar o legal o el legítimo o el académico que es el conocimiento del verdadero digo del vencedor ahorita vamos a llegar a ese tema como en general el historiador dice Benjamin es lo mismo con el cientista social y ni que se diga con el cientista natural tienen una profunda empatía con el vencedor o con el conocimiento del vencedor con las costumbres del vencedor con la comida del vencedor con la ropa del vencedor con la forma de hablar del vencedor con la forma de divertirse del vencedor inclusive con la forma de amar del vencedor no pero no del vencido en este caso digamos del negado no y esto es parte de las raciones modernas ahora ahora salirse de eso ir más allá de eso es el problema entonces tener una concepción de la realidad que nos permita ver la realidad de otro modo de un modo distinto al que produce la mayoría es fundamental les pongo otro ejemplo ayer uno de los amautas estaba comentando que estuvo hace muy poco en los Estados Unidos y este informe que está en este denunciando el presidente de Ghana miren esta es una opinión personal esto es lo que les voy a decir ustedes saben desde la primera clase que he dado inmediatamente yo he sospechado he dicho esto es mi opinión mi mi conjetura todavía no hipótesis de que esto había sido premeditado producido conscientemente no estaba hablando de el como se llama del deep state del deep state así estos desgraciados que nos dan la cara no que es que son los verdaderos asesinos todo esto ha sido producido y promovido para imponer otro tipo de realidad y a mi opinión ahora si estamos en frente de la tercera guerra mundial que es el capital transnacional del transnacional o el deep state digamos del deep state que está detrás de todo el capital financiero internacional contra la humanidad así de simple y frente a esto en américa latina quienes debieran haber sido la bandera de lucha y de denuncia contra la política implementada por la OMS monitoreada por la fundación Rockefeller y estos otros desgraciados yo creo que debieran haber sido Cuba y Venezuela yo creo que hay que tener los pantalones bien puestos para hacer lo que este presidente ha hecho si estuviese vivo Fidel lo hubiese hecho si estuviese vivo Chávez lo hubiese hecho hubiese denunciado porque no creo que no tengan acceso a este tipo de información y ahí lo dice bien claro para que están implementando todo este tipo de políticas para que en última instancia todo el mundo vía vacuna esté sometido a un tipo de control no vía vacuna aquí quiere decir lo siguiente y también dicen de tal modo de que todo el mundo toda la población mundial en la medida de las posibilidades esté convencida de que si no se vacuna no va a tener acceso casi a nada o sea es una forma de cómo se llama de control evidentemente eso va a costar ¿no? Entonces este este Amauta estaba comentando ayer pláticas que tuvo con gente así interesante los Estados Unidos o sea no trompistas ¿no? Entonces él decía bueno yo estoy haciendo mis palabras ¿no? mis palabras o sea estoy traduciendo digamos al lenguaje nuestro frente a la COVID o cosas más complejas o virus más complejos la única alternativa que tienen los los norteamericanos o los europeos es la vacuna ¿listo? no hay de otra ¿no? en cambio nosotros tenemos alternativas tenemos varias opciones como para poder enfrentar al virus que no se reducen a una sola como en este caso la vacuna y ustedes saben una persona es libre no cuando está sometida a una sola alternativa una persona es libre cuando tiene la posibilidad de elegir y nosotros tenemos la posibilidad de elegir no solamente la cura contenida en nuestras plantas maestras en nuestras plantas medicinales aquí ya hay gente que está produciendo este curas pues hasta este fíjense como se llama hasta en se está popularizando el uso en los pueblos en los pueblos de tercer mundo por ejemplo el uso de el uso medicinal del eucalipto acá en Bolivia por ejemplo el molle está funcionando muy bien no sé cómo se llamará en otros lugares el molle que tiene unas características limpiadoras de todo el aparato respiratorio impresionantes está explicando ahí las formas y aparte de eso esto que les y este ahora están difundiendo la medicina está en torno del MMS o CDS algo así es un tal crack cracker un doctor creo que es austriaco cracker cracker ahí que he visto algunos videos y está muy bien y funciona muy bien y él este bueno hay mucha investigación al respecto que él ha desarrollado y y él es bueno él es un científico ¿no? y este le están haciendo la ¿cómo se llama? la guerra y en Madagascar el presidente de Madagascar él también dijo que ellos tenían plantas con las cuales podían curar tranquilamente la COVID pero pues la OMS los los silenció con un con un bombazo de 20 millones de dólares y así sucesivamente ¿no? entonces en otros pueblos porque tenemos otro tipo de experiencia con la realidad podemos tener otro tipo de conocimientos con los cuales enfrentar los problemas ¿no? pero esto es a condición de que creamos en estas otras formas de concepción de lo que sea la realidad y en este caso otras formas de relacionarnos con la realidad como ponía el ejemplo del universo ¿no? entonces ¿para qué tenemos nosotros visiones concepciones del universo? en este caso digamos para bueno ustedes saben el capital dice Marx lo único que sabe es explotar esquilmar es su palabra favorita ¿no? hasta sus últimas consecuencias tanto al trabajo humano como a la naturaleza ¿no? o sea no sabe producir y reproducir la vida sino lo único que sabe es destruirla y es lo que sigue haciendo va a seguir haciéndolo eso es racionalidad intrínseca ¿no? para ir más allá de ella pues lo mínimo que tenemos que hacer es saber que no se puede partir de ese mismo horizonte de presupuestos sino de otros en este sentido por la radicalidad del planteamiento de Benjamin él no puede partir o no parte de los descubrimientos de la física cuántica este servidor tampoco parte es más cuando me entero así de descubrimientos todo eso siempre me río me río en el sentido de que no me estoy haciendo la burla de ellos no sino en el sentido de que 300 grupos originarios lo saben hace milenios ¿no? y lo lo triste de todo es hasta los nuestros fíjense piensan que nuestros conocimientos no son válidos hasta que los valide la ciencia moderna si la ciencia moderna los valida ah entonces son válidos pero en sí mismos no son válidos ¿qué pasó? hasta hasta los nuestros ¿no? entonces este para la concepción de historia la visión que de la historia ha producido o produce o se puede deducir en el caso de la temporalidad de la física cuántica para nosotros es insuficiente estaba pensando en una similitud de ejemplo en cuanto a lo que decía Marx a los populistas rusos los marxistas rusos del tiempo de de Marx estamos hablando fines del siglo 19 ¿no? que leyeron el capital de Marx ¿no? le preguntan a Marx que si es o no posible pasar al socialismo directamente desde una comunidad rural al socialismo sin necesidad de pasar por el capitalismo cosa que los marxistas rusos decían obviamente después de haber leído el 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 capital entonces decían los marxistas por eso Marx muchas veces dijo yo no soy marxista ¿no? los marxistas decían de que para pasar al socialismo una comunidad rural lo primero que tenía que hacer era modernizarse o sea volverse capitalista solamente volviéndose capitalista o sea industrializante podía pasar al socialismo entonces después de estudiar el caso Marx en profundidad dice lo siguiente yo creo que la comunidad rural rusa o Rusia en este caso tiene la oportunidad histórica de saltarse el capitalismo para poder llegar al socialismo sino al comunismo porque dicen ¿no? en la experiencia de la comunidad rural rusa está contenida el tipo de relación humana que se necesita para una sociedad socialista que son las relaciones de solidaridad ¿no? cosa que el capitalismo las destruye sistemáticamente ¿no? ahora esa es la respuesta que da Marx ¿qué hacen los populistas con esa respuesta de Marx? o sea ni los populistas le creen a Marx después de preguntar esa después de hacerle esa excelente pregunta agarran esa carta y la archivan y los populistas después se vuelven bolcheviques y el resto de la historia ustedes ya saben entonces en nuestro caso compañeros para ir de la ciencia social moderna en la cual estamos atrapados para ir de ella a una ciencia bueno en el caso boliviano digo andino-amazónica ciencias en general les llamo ciencias comunitarias ¿no? para ir directamente a unas ciencias en las cuales lo místico sea parte de la tematización no necesitamos atravesar la física cuántica no no necesitamos podemos hacer el salto tenemos esa oportunidad histórica Benjamin es una prueba de ello compañeros ¿no? si tenemos esa posibilidad pues hay que hacerlo ¿no? pero ojo entre los nuestros entre los de coloniales inclusive hay muchos veras azulistas o si quieren muchos populistas en el sentido de que diciéndoles Marx que se puede hacer eso ellos mismos no creen que se puede hacer eso agarran esa respuesta esa posibilidad y la dejan ahí archivada décadas después descubrieron esa esa correspondencia la publicaron ustedes vayan a la historia de la constitución de el partido comunista de la unión soviética todos los fundadores populistas que si creían en el pueblo y al final hasta el propio Lenin se hace la burla de los populistas ¿no? que partían del pueblo y el pueblo era la comunidad rural ¿no? bueno compañeros volvemos a la a Benjamin a la tesis 6 porque ya casi una hora me he despachado en la introducción entonces estoy en la página 200 voy a poner los lentes 309 perdón 309 la tesis 6 de el libro iluminaciones de Walter Benjamin publicado por Dice particular históricamente al pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente fue tal y como verdaderamente fue es una forma de decir quiere conocer al objeto como objeto en tanto que objeto eso quiere decir digamos como un recorte del tiempo cosificado como si no hubiese acontecido la historia de por medio no no significa eso significa apoderarse de un recuerdo tal y como se lumbra en el instante de un peligro a propósito de toda esta gente que trabaja problemas nuestros históricamente hablando y piensan que siempre dicen no se puede volver al pasado Michael Lowy igualito no se puede volver al pasado decir que no se puede volver al pasado es una forma de decir no podemos tener una imagen del pasado tal y como verdaderamente fue entonces está diciendo Benjamin ¿no? o sea es imposible que del pasado tengamos una imagen o una recuperación tal y cual ella haya sido como si se hubiese detenido en el tiempo de lo que se trata dice Benjamin es de apoderarse de un recuerdo tal y como se lumbra en un instante del peligro de lo que se trata es de es de apropiarse de la experiencia existencial que existía en el pasado ¿no? lo cual no es solamente una rememoración o un recuerdo es una recreación siempre es una reproducción porque ha acontecido la historia no podemos relacionarnos con el pasado digamos con el con el pasado nuestro antes de los 500 años como si no hubiesen acontecido como si no hubiesen transcurrido estos 500 años han pasado compañeros y aunque queremos negarlo esa historia de los 500 años habita no solamente nuestro cerebro sino nuestra corporalidad hasta en las paredes hasta en la memoria de las paredes de nuestras casas precisamente las casas nuestras son viejas ayer ayer un un como se llama una mauta estaba ahí le conté algo que me pasó con una con una silla me decía hasta nuestras sillas recuerdan el modo como nosotros nos sentamos recuerdan el modo como recuerdan nuestro peso recuerdan nuestra forma hasta nuestras sillas tienen esos recuerdos a memoria imagínense no entonces de lo que se trata es de apropiarse apoderarse de esa experiencia existencial que aconteció estuvo y en parte sigue y por eso no se ha perdido no entonces por eso volver al pasado no es volver al pasado en términos de la racionaria moderna es volver a una cosa a un objeto es volver a un tipo desde la relación existencial no de cuya relación nosotros tenemos memoria en parte la hemos olvidado y en parte existiendo o conviviendo con ella creemos de que no la tenemos pero la tenemos y muchas veces está enfrente nuestro no entonces por eso lo que la mística presupuesta en los pueblos como digamos el caso de Benjamin está contenido es saber reconocer concebir que lo que ha sido en parte nunca ha dejado de ser ahora no es todo compañeros es parte es decir que es aquello que queda de todo lo que ha dejado de ser de todo lo que se ha destruido que es aquello que queda y lo que queda en parte depende de nosotros a saber como eso que ha existido pueda volver a existir y que en parte está existiendo aunque sea de modo latente significa apoderarse de eso ¿no? este como recuerdo ahora no sería recuerdo en el sentido de información o conocimiento ubicado en el cerebro no en la corporalidad está está en toda la corporalidad pero no no digamos individual está en la corporalidad popular por eso es que aquí la resementización respecto a lo que sea el concepto de pueblo es fundamental mental casi todos hablan de pueblo pero no siempre significa lo mismo y aclarar eso por eso mi insistencia el pueblo en tanto que pueblo que parte del pueblo es aquella parte que se comporta como pueblo y que mantiene en parte activa esa memoria ese recuerdo que no se ha perdido que 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 sigue estando sigue estando estaban hablando por ejemplo ayer estaban comentando como es que la música ancestral estos amautas no eh lo que sea la música andina es más o menos lo que se ha producido digamos desde fines del siglo diecinueve y fundamentalmente todo el siglo veinte no le dice antes ni siquiera los instrumentos eran los mismos instrumentos entonces alguien por ejemplo estaba diciendo ahí de que como es que el como se llama el la música hecha en los instrumentos eh sonoros como la zampoña por ejemplo no dice que este los tocaban bueno en los como sería aquí las eh las partes más gruesas de las plumas de los cóndores dice que eran este bueno ya es el cóndor no como cóndor sino es el cóndor místico pues no este que eran tan grandes que en las raíces de las plumas lo que bueno que eran gruesas dice que ahí salía este la música bueno cuando lo con ello construyen el instrumento este la música que salía era este fíjense ustedes la cantidad de veces que un cóndor ha volado a través de las montañas entonces para los pueblos ancestrales los grandes sabios que viven en las montañas hablan se comunican a través de los vientos entonces fíjense ustedes o recuerden o piensen la cantidad de veces que las plumas de los cóndores cuando se extendían sus alas escuchaban el sonido de los vientos que es un lenguaje los grandes abuelos que viven en las montañas entonces dicen cuando con cuando con esas plumas cuando con los caños o los canutos de esas plumas se construían los instrumentos de de sonido de sonido dice esa era la auténtica música sagrada que convocaba a todos los vivientes de la comunidad y con lo cual era posible la reproducción de la vida de la comunidad ven compañeros ese recuerdo todavía está no se ha perdido está ahí a condición de que nosotros pues estemos oído a ese tipo de conocimiento que está ahí en el cual en parte lo estamos perdiendo pues o sea estamos perdiendo el recuerdo recuerden de que en la tradición se emita el olvido equivale al exilio en la medida en que nos olvidamos del conocimiento de nuestros ancestros estamos exiliados de ellos por eso recordar es una forma de redimir ese conocimiento que está ahí y gracias al cual nosotros podríamos ser y estar de otro modo continuo al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal ahora aquí habría que cambiar la palabra imagen no porque es es bidimensional pues la imagen entonces sería mejor tal vez representación fíjense estamos dialogando con Benjamin al materialismo histórico le incumbe fijar una representación del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro en el instante del peligro aparece este tipo de representaciones que estremece es igual o similar a lo que le pasa a uno cuando cerca de uno cae un rayo no la representación del pasado o el momento en el cual acontece la representación del pasado es más o menos como un rayo que cae estremece es exactamente el instante del peligro fíjense ahorita está en peligro la humanidad compañero no está en peligro solamente nuestros polos originarios o digamos tercer mundo está en peligro la humanidad es el instante del peligro es del máximo peligro continúo el peligro amenaza tanto al contenido de la tradición como a sus receptores en este momento nosotros somos esos receptores y como tal estamos en peligro ¿no? estoy pensando en este ¿cómo se llama? el presidente de gana ¿no? para que este cuate diga lo que diga y al final es lo que dice ¿no? es un cristiano es un cristiano en el buen sentido de la palabra ¿no? y el tipo dice este bueno varias veces ¿no? que Dios tenga misericordia de nosotros y después dice después dice Dios mío ¿sí? ¿cómo? esta gente pudo haber concebido toda esta maldad después dice no pero nosotros creemos en Dios creemos en Cristo y Él nos va a ayudar y con Él vamos a prevalecer y con Él vamos a vencer ¿no? no estás recurriendo a la racionalidad moderna ¿no? su vida de Él está en peligro si se lo echan nada raro o si recuerdo una vez en una en una en un gran coloquio en el cual estuve presente estamos hablando sobre el modo como es que el imperio presiona a gobiernos como bueno era el tipo de Correa Lula Evo Chávez ¿no? entonces les decían los europeos en este caso los franceses remember Haití remember Haití o sea amenaza así tengan en cuenta lo que le ha pasado a como se llama Haití así por querer liberarse ¿no? los europeos en este caso los franceses y también norteamericanos ¿cómo lo han dejado Haití? ¿no? este si a gana le amenazan de ese modo ¿no? es de member Haití si se lo echan a él o al país nada raro o sea estos tipos no tienen no tienen madre como para hacer eso el perículo amenaza tanto al contenido de la tradición como a sus receptores más adelante voy a abundar más sobre por qué es que cuando uno asume de modo frontal este tipo de conocimiento esta forma de relacionarse con la realidad a partir de estas formas de concebir la realidad automáticamente cose peligro o sea empieza toca la puerta se abre la puerta gracias a la cual empieza a experimentar uno el peligro porque se está enfrentando más adelante lo dice Benjamin una de las grandes tareas del Mesías o el mesianismo es enfrentarse al anticristo continúo en ambos casos es uno y el mismo prestarse a ser instrumento de la clase dominante bueno en última instancia un hasta un benjaminiano ojo ¿no? ¿cuántos benjaminianos con el conocimiento de Benjamin no le habrán prestado sendos beneficios a la clase dominante o sea son aquellos críticos que supuestamente son grandes críticos a la Foucault por decir que que cuestionan o critican todos los micro dinamismos del poder pero al núcleo al eje central del dominio del poder lo dejan intacto ¿no? aquí en Bolivia hay hay harta gente de que denuncia ¿no? hay este nos quieren acosralar en la dicotomía dual ¿no? del masismo y de la derecha hasta que está en el gobierno ¿no? no vamos a caer porque hay la diferencia hay la diferencia entonces bajo el escudo de la diferencia no cuestionan ni lo uno ni lo otro y está ahí que le prestan sendos beneficios al poder igualito ¿no? con esto que de la COVID lo más probable es que estén criticando a China ¿no? y respecto de este la segunda ola de la pandemia lo más probable es que sea otro otro coronavirus 19 pero se potenciaba y lo tienen potenciado pues está listo para ser ¿cómo se llama? difuminado no no difuminado difundido esparcido etcétera ¿no? y ¿cómo se llama? ya están preparando el terreno para crear archivo expiatorio la culpa la tuvo China la culpa la tuvo China la culpa la tuvo China ¿no? en cada época ahora voy a pasar a la siguiente página en cada época debe intentarse recuperar la tradición del conformismo que se dispone a someter porque el Mesías no viene únicamente como redentor viene como vencedor del anticristo ahora bueno en la tradición no existe un desarrollo de la idea del anticristo en cambio en la cristiana sí ¿no? entonces a partir de la lectura de el apocalipsis una lectura óntica o para una lectura óntica el anticristo es un tipo es un cuate ¿no? o si ustedes quieren digamos un país pero ahora estamos viendo especialmente después de la reflexión que Schinkelhammer hace a partir de Marx el anticristo en este caso la moderna ¿no? que la pueden encargar encarnar muchos sujetos y entonces pueden empezar a reproducir sistemáticamente esa forma de relación con la realidad entonces para nosotros el anticristo es la racionalidad moderna ¿no? o sea no es una persona digamos en este momento que se lo puede eliminar tranquilamente a Rockefeller al al del Facebook al de la Microsoft este no se acuerdo sus nombres en este momento al Menuchin también aparece ahí este nombrado en los en los informes o sea como personas se los puede poner ahorita en un paredón ¡pum! pero la cosa sigue ¿por qué? porque la racionalidad está intacta la que está presupuesta detrás y pueden aparecer iguales o peores lo que es peor es que hasta nosotros podemos encarnar ese tipo de racionalidad entonces a lo que en el lenguaje cristiano o teológico aparece como espíritu aquí en términos seculares es un tipo de racionalidad es una forma de pensar es una forma de relacionarse racionalmente con la realidad y el modelo neoliberal como una exacerbación del capitalismo clásico es el pasaje de el egoísmo a la codicia ¿no? ha producido un tal grado de concentración ya no sólo de dinero o de capital sino de poder ¿no? que ahora es capaz de poner a países y a instituciones mundiales como sus servidores ¿no? el conflicto que hay ahorita por ejemplo entre el pentágono la CIA y el FBI ¿no? es por quien se pone como mejor servidor del Deep State del Deep State ese es el ese conflicto o sea cada quien lucha por servir de mejor modo al amo ¿no? y en primer mundo hay cualquier cantidad de gente y de instituciones que van a disputar ese tipo de lugar ese tipo de espacio o de privilegio ¿no? porque son los que supuestamente van a salvarse digamos en medio de todo ese tipo de crisis entonces frente a ello el espíritu del Mesías el Mesías ¿quién es el Mesías? en una visión ontica es un cuate en este caso Jesucristo por decir y siempre digo está mal dicho ya eso ya 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 está mal dicho conduce a otro lugar sería Yehoshua Hamashia así sería digamos su su nombre para nombrar con propiedad en una visión ontica sería él así como con una persona un individuo que tiene el poder digamos de enfrentar a toda esta bueno ya 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 no es una banda de criminales por decir a toda esta macro institución bueno tampoco es macro institución porque es el 1% del 1% de la humanidad no 7000 millones es la población mundial el 10% de 7000 millones son de 700 millones 70 millones sería el 1% ¿no ve? ¿si? 70 millones sería el 1% ahora de esos 70 millones el 1% de esos 70 millones con 7 millones pueden controlar el planeta 7 millones es harto compañeros cualquier cantidad de gente y ante esos este 7 millones hay un 10% o sea 700 millones que están desesperados de ser sus sirvientes el problema es el resto de la humanidad entonces frente a eso el Mesías no es una persona el Mesías es un pueblo cuando se comporta como una persona el Mesías Jehoshua y Jehoshua y Jehoshua es Mesías no porque cumpla con todos los requisitos que dice la tradición judía que debe cumplir alguien para ser llamado Mesías porque no los cumple los cumple la mayoría de ellos ¿no? pero toditos no los cumple entonces es y no es Mesías no es Mesías en el sentido de que no es un pueblo pues es un individuo pero es Mesías porque él es el que trae a este planeta a esta tierra el espíritu o la chispa con la cual se puede constituir el Mesías entonces cuando un pueblo se comporta como Mesías no solamente es porque se ha redimido sino cuando se apropia cuando encarna la palabra se hace carne ¿no? cuando encarna este espíritu de liberación puede vencer al anticristo entonces para recuperarnos como pueblos ancestrales cuyo sentido por el cual han nacido existen hasta el día de hoy han pervivido a pesar de tanta injusticia es porque en parte estas chispas del espíritu del Mesías nunca han dejado de ser de estar y o de actuar entonces cuando se reúnan todas estas chispas o estas subjetividades que encarnan el espíritu del Mesías podemos hacerle frente al anticristo continúo el don de encender en el pasado la chispa ven ahí está el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza solo le ha sido dada perdón solo le ha sido concedido al historiador íntimamente convencido de que tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando este venza o sea los vencidos nuestros muertos que han sido vencidos nuestros muertos que han luchado por la vida por la defensa de la vida por la humanidad y la pachamama y los ancestros ¿no? ellos la existencia de ellos no está perdida del todo porque existe este espacio geocultural que estamos habitando nosotros en los cuales en parte estamos continuando esas luchas gracias a las a las cuales ellos si perdemos pueden seguir perdiendo o si ganamos pueden ganar con nosotros por eso es que la tarea del historiador o del cientista social en este caso nunca ha sido no es ni puede ser neutral no puede ser objetivizante ¿no? es una tarea comprometida íntimamente hasta el tuétano con las luchas de nuestros muertos porque el sentido de su sacrificio o en este caso de la muerte que ellos han tenido todavía no está resuelta del todo puede ser si los abandonamos o si seguimos perdiendo puede ser una muerte insulsa o si no una muerte con sentido es el problema aquí del sacrificio en el óptimo sentido de la palabra cuando alguien decide dar su vida por algo no es cuando alguien le han obligado no cuando alguien decide dar su vida por algo por una causa para algo esa vida tiene sentido más allá de la muerte inclusive y el grado último de resolución del sentido de esa vida que ha sido ofrendada en la forma de muerte no se resuelve digamos en un futuro inmediato sino en todos los futuros en los cuales en parte se representa o se actualizan o se resuelvan las luchas que han dado sentido a las luchas en el pasado y el enemigo al cual hay que vencer no ha cesado de vencer dice y este enemigo no ha cesado de vencer en el sentido de que el vencedor el dominador el colonizador en este caso la racionalidad moderna impuesta por primer mundo ¿no? desde que ella ha surgido porque este es nuestro presente ¿no? nos ha estado venciendo ¿no? entonces ahora se está dando un escenario de lucha en el cual bueno vamos a seguir perdiendo compañeros vamos a seguir siendo vencidos o por lo menos vamos a dar la lucha entonces cuando el enemigo nos vence no solo vence a los que estamos luchando en el presente sino también vence a los que lucharon en el pasado por eso es que nosotros nunca luchamos solamente por nosotros también luchamos por los ancestros pero eso hay que tenerlo claro o sea eso no puede ser implícito en el sentido de que se supone no compañeros no se supone por eso la necesidad de incorporar en nuestras luchas las luchas del pasado incorporar en nuestras luchas las luchas del pasado no quiere decir este por decir digamos recordar las batallas que sobre la liberación hubieron en el pasado no no es solamente eso es recuperar el espíritu con el cual se libraron esas batallas que es el el por qué el para qué para qué la gente salía a ofrendar sus vidas no por eso la tarea nuestra hoy es vencer al opresor pero no en nombre nuestro o sea no porque ahora sí no pues que ya estamos más allá de la modernidad somos transmodernos porque hemos atravesado la modernidad estamos en nuestras condiciones no tenemos ese es el imperativo que tenemos nosotros que tenemos que vencer al dominador al opresor al colonizador en nombre de los que han luchado en el pasado por un tipo de liberación antigua un tipo de liberación antigua en el sentido de que y por eso para nosotros la imagen del futuro está en el pasado porque la imagen que tenemos del pasado es sagrado la imagen sagrada y los que han quedado como memoria de ese tipo de antigüedad sagrada son para nosotros también sagrado y aquí siempre digo para curarse en sano el problema siempre es cuál es el contenido de lo sagrado de la palabra sagrada entonces aquí el contenido de la palabra sagrado no es aquello que es digno de adoración no es aquello que es digno de respeto y reverencia aquí lo que es digno de respeto y de reverencia es todo aquello que produce la vida la cual es un misterio y que si sabemos vivirla tiene total sentido pleno sentido ahí es cuando hasta las últimas neuronas las últimas células de todo nuestro de toda nuestra corporalidad celebran lo que sea la vida contiene sentido todo entonces a eso nos remite el tipo de imagen que nosotros tenemos del pasado pues hablamos de la antigüedad sagrada es lo lo digno de respeto y o de reverencia estaba el otro día este viendo un documental sobre la fusión de la comida hindú y este musulmana a través de este la cultura persa entonces y que en parte también es es lo mismo en la en la china entonces hay un una serie de condimentos un tipo de condimentos o una articulación de condimentos no sé cómo nombrarle en la india se llama masala entonces estaba explicando ahí que este es una combinación mínimamente de siete ocho condimentos pero que hay gente que o hay lugares en los cuales fácilmente pueden llegar a cien condimentos no la preparación de la masala y dice bueno hay historias en las cuales habían así grandes chefs o cocineros que tenían sus recetas secretas desde las ciento cincuenta condimentos o especias no entonces bueno frente a tanta variedad que que el documentalista le pregunta a uno de los grandes chefs y le dice bueno pues cuál es el criterio no se va a ver explicando algo que en parte me llamó mucho la atención porque es similar en la en la china y también aquí en los polos originarios en la selección de los condimentos y la preparación de ellos o de las especias dice el problema fundamental es buscar el equilibrio pues todos ustedes saben ¿no? que este quienes han escuchado mis mis cursos especialmente los de Marx que las producciones espirituales o intelectuales o racionales más sofisticadas empiezan en el estómago en este caso en la preparación del alimento los imagínense culturas ¿no? que desde la preparación del alimento viven en función de buscar siempre el equilibrio el equilibrio el equilibrio que digamos lo blanco o lo bueno o lo superior o lo que sea nunca se imponga a este el resto de los componentes sino siempre el equilibrio el equilibrio el equilibrio el equilibrio y la modernidad es la ruptura del equilibrio por la búsqueda incansable incesante de lo mejor lo superior lo mejor lo superior lo superior superior más 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 es la producción total del desequilibrio y por eso Marx dice de que el capitalismo es la producción sistemática del desequilibrio ¿no? la producción sistemática de miseria y de riqueza es justamente eso la producción sistemática del desequilibrio ¿y dónde empieza eso? la producción del alimento y es exactamente lo que queremos o sea queremos comer lo que come el dominador ¿no? ¿dónde come el dominador? eso queremos comer lo que come el dominador ¿no? este por decir digamos ¿no? qué sé yo la mejor gastronomía la francesa ¿no? pues queremos eso y bueno no comer digamos en el restaurante parisino del barrio de la esquina no comer en París así yo comí en París de tal eso queremos y todo eso es que la producción de ese desequilibrio conduce a la producción de una racionalidad que tiende al desequilibrio ¿no? se nos está acabando el tiempo a ver si podemos avanzar a guillito de la décis siete empieza con una cita de Bertolt Brecht amigo íntimo de Benjamin pensad que oscuro y gélido es este valle en el que se tumba el dolor la producción sistemática del desequilibrio ¿no? el el capitalismo pues ¿no? dice Fustel de Coulanges recomienda al historiador que quieras vivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sepa del discurso posterior de la historia es digamos un tipo de concepción relativas a la historia positivista ¿no? es por decir digamos quiero hacer historia de el surgimiento del cristianismo ¿no? y de el presente me salto al pasado como si no hubiese acontecido 1500 años de historia ¿no? y eso no se puede pero lo hacen y eso lo llaman conocimiento objetivo dice Benjamin bueno como ejemplo ¿no? es como querer construir conocimientos de los pueblos originarios sin tomar en cuenta lo que han pasado estos 500 años pues o sea básicamente 300 años de colonialismo con colonialidad incluida y después son 200 años de un republicanismo eurocéntrico y occidental es imposible ¿no? o sea hay que atravesar estos 500 años no podemos hacerlo como si no hubiese acontecido y no solamente en el caso nuestro en sentido digamos económico histórico político sino existencial ¿qué ha pasado con nuestra subjetividad? ¿qué ha pasado con nuestra humanidad? ¿cómo nos ha afectado eso hasta el día de hoy? sigo no se puede caracterizar mejor el procedimiento con el que ha roto el material histórico el material histórico no puede comportarse de ese modo no puede trabajar el pasado como si no hubiese acontecido después digamos la la historia es un poco lo que muchos críticos de no solamente Cuba sino de Venezuela tienen juzgar los gobiernos actuales como si no hubiese habido acoso del imperio digamos en el caso de Cuba desde inmediatamente que terminó la digo que empezó la revolución 59 60 como si no hubiese el ha habido acoso del imperio sistemático y en el caso de Venezuela igual no es un procedimiento que empatiza si el problema es con quien pero su origen está en la desidia del corazón ven o sea no no sienten en la relación tradicional o típica con el objeto pues no se siente no tranquilamente puede estar uno existencialmente en cualquier tipo de situación y trabajar un objeto como objeto o sea la racionalidad moderna en su tematización presupone la desidia del corazón eso quiere decir o sea sin corazón y bueno alguna gente para corregir eso dice no el sentir pensar los pueblos originarios dicen no es solamente el corazón también el hígado y el hígado es una representación de todo el aparato digestivo no fíjense este tipo de reflexiones que hacen los pueblos originarios no a propósito de lo que sea la fuente de vida no porque es que yo recuerdo siempre antes de los abuelos se ponían faja hombres y mujeres unas fajas anchas no que necesitaban cinturón era faja una faja ancha que se doblaba no entonces este la reflexión del porqué de las enfermedades no dice desde que en el momento en el cual un ser humano es concebido a través de que le llega la vida no si a un bebé durante los nueve meses a través de que vive no cuál es la fuente a partir de la cual le llega la vida es el ombligo no a través del ombligo le lleva la vida entonces nace un bebé no y lo primero que se hace es cortar el cordón umbilical no entonces ya está fuera del viento pero todavía no está vivo en sentido literal tiene que vivir entonces a través de que le llega la vida a través de la respiración dice pero ya puede respirar porque ya antes ha tenido las condiciones básicas gracias a las cuales es posible la vida entonces el momento en el que respira ya puede comer pero cuando come después de que come esto es entre los modernos todo el mundo se olvida del ombligo pero el problema no es el ombligo es toda la zona que está en torno del ombligo que es todo el aparato digestivo y exactamente eso es lo que no cuidamos todos nuestros pueblos lo primero que hacían era cuidar el ombligo y por eso siempre se bajaban para que a través del ombligo no ingrese no solamente campos energéticos malos o enfermedades sino también digamos espíritus malos etcétera etcétera y entonces tiene perfecta lógica y después de ello pues no nos olvidamos cómo hay que respirar estaba viendo documentales en el sentido de que justamente a propósito de esto hay están recuperando técnicas de cómo es que solamente sabiendo respirar o sea volviendo a aprender a respirar bien uno puede curar todo tipo de enfermedades solamente sabiendo respirar no este bueno he visto el reportaje nada más y después de ello bueno supuestamente lo fundamental es comer pero ya sabemos con la modernidad cómo perdemos la capacidad de alimentarnos de tal modo que ese alimento sea capaz de producir una materialidad con la cual se pueda sostener una racionalidad de la vida por la vida y para la vida sigo pero su origen está en la desilla del corazón en la asedia que desespera de aduñarse de la auténtica imagen histórica cuando se ilumbra fugazmente es lo que pasa con los grandes momentos en los cuales el pueblo en tanto que el pueblo se está expresando en las calles y el historiador o el cientista social está turisteando en otro lugar pasándola bien pues podrías poner ejemplos pero son de personas que no tiene sentido nombrar entre los teólogos de mental de la tristeza porque cuando se apodera del corazón la desidia ¿no? este pierde sentido la tarea fundamental del cientista social y o del filósofo y al final empieza a hacer cualquier tipo de actividad sin sentido y eso pues entristece el corazón prover que la conoció bien escribe y ahí hace una cita en francés que está en la página cuatrocientos cincuenta y cuatro este traducida dice pocas personas adivinarían cuánta tristeza ha hecho falta para recuperar la cartago lo que hace roma con cartago es digamos lo que sería hoy un crimen de lesa humanidad ¿no? entonces los historiadores positivistas cuando quieren recuperar ese conocimiento y no se ponen desde la perspectiva de las víctimas o sea no sienten lo que sintieron los vencidos ese conocimiento objetivista se convierte en objeto y el problema no es que se convierta en objeto el conocimiento fíjense la la consecuencia a la cual arriba Benjamin si por eso yo muchas veces decía ¿no? es decir la persona que ha trabajado historia de los pueblos originarios y los pueblos latinoamericanos como nos han vencido sometido humillado explotado hasta el día de hoy y no le dan ganas de llorar no pues es como si no tuviese madre ¿no? cuando y no es una lectura porque uno este tipo de documentos de barbarie no los lee en un semestre un año son años y cuando uno tiene más conciencia de ellos más a uno le dan ganas de llorar ¿no? y a uno le dan sentimientos mezcla de rabia impotencia etcétera etcétera la naturaleza de esta de esa tristeza hacerse patente al plantear la cuestión de con quien entre en empatía el historiador historicista la respuesta es innegable que es así con el vencedor y en general el cientista social latinoamericano tiene empatía con el vencedor lo peor de todo es cuando el cientista social que dice que es decolonial cuando no cuestiona la racionalidad con la cual produce conocimiento supuestamente decolonial de nuestros pueblos en última instancia lo que está haciendo es entrar en empatía con el vencedor la racionalidad moderna es la racionalidad del vencedor y con esa racionalidad ha producido ciencia y filosofía la ha descorazonado la ha desalmado para que no sintamos empatía por nuestros pasados de tal modo de que el pasado en nuestros presentes nos aparezca como un mero objeto con el cual pues poco se puede hacer salvo exponerla como objeto de contemplación en los museos entonces ahora podemos cómo entramos en empatía con los vencidos o sea cómo nos relacionamos con nuestra realidad de tal modo de que ella vuelva a adquirir sentido para nosotros en la perspectiva no solamente de una revolución ahora también estamos diciendo de una redención para un posterior u ulterior liberación sigo pero los que en cada época mandan son los herederos de los que siempre han vencido en el 99.99% de todas las instituciones que existen en la modernidad en ese en el 99.99% están los herederos de los vencedores ellos administran las políticas relativas a lo que es el conocimiento a lo que debiera ser la academia a lo que debiera ser la verdad la política la economía y en este caso cómo enfrentar un fenómeno como el de la pandemia ¿no? de parte digamos el caso de Almagro ¿no? pero ese es caricaturesco de la Bachelet ni que se diga ¿no? a ver póngase a pensar Almagro no es digamos el caso de él es que él él solamente él no Almagro es producto de una sociedad que es capaz de volver a votar por la derecha ahora quien está en Uruguay gobernando es un gobierno de derecha ¿no? lo mismo en Chile con la ¿cómo se llama? con la Bachelet hija de este un luchador este creo que su padre o su abuelo fueron comunistas del partido comunista algo así que cuando llegó por primera se apodese en nombre con esta mujer la cosa va a cambiar pero no se subordinó de tal modo a los intereses no diré de la oligarquía chilena sino del imperio que ahora el imperio le ha premiado pues le ha premiado ¿de dónde ha salido eso? o sea ¿quiénes han votado dos veces por ¿cómo se llama? Piñera han vuelto a votar por él o sea no era un desconocido era un conocido como Macri ¿no? entonces ¿no? de esta de entre los nuestros o sea no estoy hablando del ejemplo europeo norteamericano de entre los nuestros hay y estaba escuchando ayer una pero era caricaturismo caricaturismo daba pena ajena ¿no? una reunión de cataristas actuales ¿no? este que organiza que organiza un perdón organizó uno de estos no solamente intelectuales políticos sino financiadores de la derecha ¿no? de los que han apoyado prácticamente este golpe ¿no? se estaban quejando ante el derechista ¿no? de las cosas que no había hecho el Evo Morales ¿no? y una de ellas decía lo que los indios de ahora los aimanes de ahora aspiran es a modernizarse por eso están aprendiendo inglés y mandarín ¿no? aspiran a modernizarse o sea no estoy diciendo gente derecha un poco lo que le dicen aquí los pititas ¿no? que serían algo así los izquierda light no si gente este que se dicen cataristas o sea del partido indio tupac catar cataristas con conciencia moderna ¿no? y que si el imperio les abriera las puertas para que administren como burócratas sus instituciones corriendo irían a prestarles sus servicios digo compañeros es un tipo de racionalidad la empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los mandamases en cada momento es tan ventajoso redituable hasta sentimentalmente prestarles grandes servicios al vencedor o en este caso a las nacionarias con ello ya se le dice bastante al materialista histórico ¿no? compañeros sentir empatía por los nuestros o por los vencedores ¿no? ahí se define un tipo de existencia o sea se echan las monedas se echan las cartas para que se defina para nosotros una forma de vida una forma de existencia es una es una elección ante la vida digamos al tribunal en última instancia la producción se apreció ampliación de su sueño de la vida ahora eso se le puede llamar Dios ¿no? o cualquier otro otro nombre pero es aquello que en parte digamos da o no sentido a la vida quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento son los que están definiendo políticas ahorita ¿no? están destruyendo economías locales regionales nacionales sin disparar un tiro solamente cumpliendo digamos a cabalidad las políticas dictadas no por la OMS ellos las han implementado y aquí que después de que vean ese ese video del presidente de Gala se van a dar cuenta ¿no? como todo casi todos nuestros gobiernos este por la ignorancia o por la falta de empatía se han puesto al servicio de esta esta gran maquinaria de cómo producir ahora sí una dominación a nivel mundial para mí ahora sí estamos en la tercera guerra mundial si es que no ha empezado ya ¿no? y ahora ahora sí es contra la humanidad y la humanidad más pobre que del planeta quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento que pasa por encima de los vencidos que ya sean postrados en el suelo ahora bueno tenemos la posibilidad de ponernos de pie y dar la cara si lo hacemos con racionalidad moderna vamos a perder entonces de lo que se trata es de hacerlo con otro tipo de racionalidad ¿no? entonces la realidad se nos abre de otro modo y entonces empiezan a aparecer cualquier cantidad de compañeros con los cuales podemos contender de otro modo con el anticristo o en este caso digamos con la racionalidad moderna que está en última instancia detrás de este uno por ciento del uno por ciento ¿no? a condición de que tengamos otra concepción de bueno ya decir despacio ya es digamos seguir repitiendo el mismo lenguaje de la modernidad más es un poquito de espacialidad para desprendernos de ellos otra concepción de espacialidad otra concepción de temporalidad gracias a la cual descubramos que no estamos solos sino de que hubieron hay todavía muchos que están dispuestos a luchar con nosotros a condición de que creamos en él ¿no? bueno compañeros se nos ha pasado el tiempo este yo me voy a tener acá la próxima voy a retomar en la tesis siete siete que no se nos ha pasado en la tesis de la tesis Gracias.